¡Yey, qué paisa portugaisa! Hoy vamos a hablar de San Francisco Javier, que fue un sacerdote y misionero navarro de la Compañía de Jesús, nacido en 1506 en la localidad de Javier, España. De familia pudiente cursó estudios en la novedosa Universidad de París y allí coincidió con Íñigo de Loyola, quien vio un potencial tremendo en el muchacho. San Ignacio finalmente lo convencería de la temporalidad de los bienes terrenales, diciéndole Javier, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Propuso llevar el Evangelio a Oriente, concretamente a Asia, en la que sería una de las expediciones misioneras más ambiciosas de aquel entonces. Francisco Javier pudo llegar a la India y a Japón, no obstante, Dios lo llamó a su presencia antes de que alcanzase las costas de China continental con 47 años. Es patrón de las misiones junto a Santa Teresita. Su impulso misionero como modelo y como ejemplo nos ayudan a vivir como verdaderos cristianos. Y damos tener como él deseos de grandeza de alma para hacerlo todo por el Señor. Más, más y más.